Se están sumando más compañeros acá al distrito, están llegando con el pase y ese es el objetivo de que ellos conozcan a la ciudadanía y de igual manera la gente conozca a los policías que están llegando acá. El día de ayer ya se sumaron 10 compañeros más, los mismos que ya mi subteniente ya les ha distribuido en los diferentes cantones porque esa es la manera como mi cliente tiene que hacer la distribución pero aquí ya se quedaron una compañera, policía y un compañero y de igual manera van a seguirse sumando más compañeros al distrito. Bueno, al momento estamos con un señor oficial, con 20 señores clases de policías, bueno, de la policía rural, estamos con 5 compañeros del servicio de tránsito y 2 de la policía judicial. En este caso nosotros tenemos 3 grupos, un grupo de salida y 2 grupos de quedada, es decir, un 75% se queda elaborando aquí y el 25% hace uso normal de su franco.